El Lago Croa suena el viento, Pedro Sánchez el presidente, lo llaman Maverick Vuela alto y contento con su falco presidencial tan reluciente Se mira en el espejo de la economía, el país arruinado, pero él sonríe Se pregunta si Taxi López se pavonea, mientras la sequía y la pobreza se deslíe Vuela Maverick sobre la península ibérica, con tu falcón dorado, que espectáculo Mientras el país sufre, la situación es crítica, pero tú sigues volando, que fenómeno Vuela Maverick sobre la península ibérica, con tu falcón dorado, que espectáculo Mientras el país sufre, la situación es crítica, pero tú sigues volando, que fenómeno Taxi López, el hombre de la astucia, se chulea con desparpajo Mientras la gente en la calle lucha, él se ríe desde su alto mirador Y Yolanda Díaz, tan diligente, plancha relajada, en su despacho Mientras la pobreza aumenta persistente, ella plancha y se relaja, vaya desmadre Vuela Maverick sobre la península ibérica, con tu falcón dorado, que espectáculo Mientras el país sufre, la situación es crítica, pero tú sigues volando, que fenómeno Vuela Maverick Vuela Maverick sobre la península ibérica, con tu falcón dorado, que fenómeno Library en art y penetrar más descontrolía, con tu falcón dorado, quekhg. Gracias.